gente ahora se acuerdan que hace poco les enseñe una línea que era con un rotorcito metálico todo ahora les voy a enseñar una línea más económica todavía y miren sin pinza únicamente con un alicate de uñas no necesito otra cosa yo voy a tomar el anzuelo ok voy a tomar el nylon nylon 40 50 60 lo que tenga hago el largo de la brazolada que quiero utilizar calculo unos 10 centímetros más vengo acá pongo la punta y en patillo el anzuelo de esta manera recuerden siempre que yo empiezo el nudo para atrás y después lo paso para delante y doy seis vueltas ordenadas tiro de esta puntita no suelto hasta que no pasó todo el nylon ahí pasó el nylon la punta que quede al lado de abajo está al lado arriba tiro lo ajustó bien y este es un nudo que quedó bien cónico ajusta más acá que atrás hago así lo quiebro tomo mi alicate de uñas si tengo esto un cuchillo y si no el que puede que no tenga diente postizo lo cortas después vengo acá el nylon de la madre agarro y hago así el lazo donde voy a colocar el plomo una dos tres vueltas siempre para que no se estrangula el nylon lo cierro bien y ahí me quedó el nudo perfectamente hecho ok y ahora voy a tomar esto y esto tiene un solo secreto acá donde yo voy a colocar el anzuelo si gabriel no mires así donde lo voy a colocar esto es así tomo donde va el plomo en sentido contrario pongo el anzuelo lo dejo para arriba agarro acá abajo y hago así una 2 3 4 5 vueltas esto lo cierro acá bien lo voy cerrando y antes de ajustarlo yo decir lo quiero pegado al plomo va bien pegadito al plomo ok lo quiero subir más lo subo más al anzuelo que quede el plomo y el anzuelito abajo a ver que quede bien pegadito al plomo hago así ahí está no tengo pinza no tengo dientes postizos sino tiro si lo ajustó bien y ven que cerró ahora bien el nudo ahora van a ver esto tomo el alicate o lo que fuera que tuviese para cortar corto ahí y miren esto esto ven quedó bien abierto aquel y el plomo yo lo pongo hacia arriba al anzuelo entonces queda bien abierto si yo esto lo hubiese puesto al revés como hacen todos el anzuelo queda pegado y enreda mucho más y la otra particularidad que tiene que si yo clavo un pez y está al revés esto se corre como nada si esto está al revés como debe ir aparte de quedar bien abierto cuando el pez tira esto no lo bajan ni zapatos buenísimo mariano listo siempre se aprende como gracias a ustedes